¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de NioTutoriales, yo soy Nio, y en esta ocasión vamos a ver un ejemplo de la ecuación de Sobas Rele Changwon utilizando el software polimato. Entonces, tenemos de que esta ecuación es una ecuación que inicia a partir de los gases ideales. La figura que vemos acá es la ecuación en sí de Rele Changwon que ha sido modificada a partir de la de los gases ideales. Y ahora, esta ecuación cumple una función de predecir con mayor precisión lo que es el comportamiento de los gases reales. Entre las aplicaciones más importantes están el cálculo de la fugacidad de mezclas de hidrocarburos aplicando un modelo de BLE, que básicamente es equilibrio vapor-líquido. Ahora tenemos la ecuación de Sobas. Como ya hemos visto, la ecuación de Rele Changwon es la que acabamos de mostrar, y la ecuación de Sobas en realidad viene a ser una modificación a la ecuación de Rele Changwon. Cabe resaltar que la ecuación de Rele Changwon ha sufrido varias modificaciones, sin embargo, la modificación de Sobas es una de las más exitosas. Ahora, también es una de las más conocidas debido a que presenta una mayor precisión para modelar lo que es el equilibrio vapor-líquido, ya que la ecuación de Rele Changwon y la modificación de Sobas es una ecuación de estado. Ahora vamos a ver lo que es la ecuación de Sobas Rele Changwon. Entonces vamos a tener esta ecuación que la vamos a aplicar a nuestro software con la descripción correspondiente que vamos a ir viendo en el software. Una vez en el software, en este caso estoy utilizando la versión 6.1, vamos a tener estas opciones, como podemos ver acá, y nos vamos a dirigir a la que dice Sistema de ecuaciones no lineales. Para agilizar el video yo ya tengo lo que es la ecuación, entonces solamente voy a realizar un copy-pega, y ahora les voy a empezar a explicar en qué consiste cada parte. Teníamos inicialmente que la ecuación de Sobas Rele Changwon, como podemos ver acá, va a estar determinada o va a estar en función al volumen molar. Tenemos variables como a, como b, como alfa, como m, temperatura, presión y r, que viene a ser la constante de los gases. Y esas variables las estamos despejando en esta parte. Ahora, en nuestro caso de aplicación va a ser el etanol. Con internet podemos averiguar estos datos, en este caso vamos a aplicar, vamos a aplicar lo que es el etanol, ok. Entonces, estos datos de temperatura crítica, presión crítica, los he sacado de una tabla, y en este caso estamos aplicando un W de 0.225. Este punto sí es ejemplo nomás. Ahora estimamos los valores mínimos para nuestro volumen molar y también los valores máximos. Una vez que hayamos establecido cuáles vienen a ser nuestros valores mínimos y máximos, nos dirigimos a la flecha rosada en el botón Sol y le damos clic. Nuestro resultado nos va a dar que bajo las cantidades que hemos agregado en cada parámetro, vamos a tener un volumen molar de 0.07 litros por mol. Bueno gente, espero que les haya gustado y que les haya servido. Si te gustó, si te sirvió, dale manito arriba, dale su like y si piensas que este ejercicio le puede ayudar a otras personas, entonces compártelo con tus amigos, dale. Y bueno, eso sería todo, muchas gracias por ver el video y chau.